Le puede pegar Fernando y ahora le puede pegar Orti Se acomoda Artigosa para Bellucci Veo, veo ¡Gol! ¡Gol! Gimnasio meterá la pelota Parada al corazón de Larga Viene el centro ¡Gol! ¡Gol! La levanta Chirola Bonifacio, Bonifacio en el pie a pie Mira que caño que tiró Bonifacio Se metió por el Larga Sacó centro de gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Gimnasia Nieves! Atención que se viene Paracio Le va a ganar en carrera Menosa Se viene primero de Talleres Ahí está el pelotazo ¡Palo! Le queda el rebote ¡Gol! 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 Se mueve Quintana Se mueve Gandolfi Vino el centro Arriba Gandolfi ¡Gol! 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 De los jugadores que tiene Talleres Central Si no ajusta esos detalles Puede recibir más goles ¡Atención señores! Va Martínez ¡Gol! ¡Gol! A Gutiérrez Se mueve Herrera ¡Bateo! ¡Gol! Bagi La mete en medio Va Quintana La chocó ¡Gol! Tomó por el empate Heroico Se mueve Menos Se con uno menos Central Vino el centro Musto hacia atrás Herrera Se le escapó ¡Herrera! ¡Gol! ¡Le hizo mal! ¡Gol! Ahí está el centro De Bruneta ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Boti, boti, boti! Obregón El centro pasado Salta Venegas ¡Entrada, entrada, entrada! ¡Santillo! ¡Gol! ¡Gol! Milo en el área ¡Milo! ¡Gol! ¡Gol! Lo taparon Obregón Obregón El centro de Obregón ¡Atención! Le quedó el gol A Pérez Aguña ¡Gol! ¡Gol! Para Boussac Libre Con A primero Miranda 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 Remate Miranda ¡Gol! 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 Aquí pelea Río La cambió Muy buena Delgado 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 Alaria Delgado Alaria Por lo bajo Boussac De Zurdo ¡Gol! ¡Gol! Lo pedirá Tiene condiciones Similares Se equivocó En el fondo Tempere Y tiene el tercero ¡Gol! Ríos ¡Gol! 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 No más Se acomodó Lindo Centro Lindo Centro Arriba Sarancho ¡Gol! 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 El campeón Ya vino El centro ¡Gol! 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 Ya vino El centro La sacaba Vargini Queda en el área el arquero que se queda, la pelota en el área otra vez, atención que se vino limpo gol Martínez, ahí va el arco, piti el rebote y gol gol Carrera, el número 10, va Matías Suárez va para el pirata, Matías gol 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 le queda Fertoli, sigue Fertoli muy solo contra todos, continúa Fertoli atención, jugó bien esa pelota para Figueroa espera Fertoli por el centro, la bola atrás para el Gato Formica, golazo gol 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 el centro de Quiroga quería poner el cuerpo, el golpe de cabeza de Velázquez pelota suelta, gol gol Suki Márquez gol 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 San, 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 San gol y gol se obliga a retroceder con más hombres claro va a estar a Costa Deni gol 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 de la Nuz de la Nuz de la Nuz la mandó al fondo del arco Deni pero es Fertoli Burray agazapado Bertoli Burray gol 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 en la barrera va el Zacarén Núñez gol 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 Telechea viene Telechea la saca a Oncio saca al centro pelota para Gagliardi y la bajó quedó bollando gol 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 que además es un chico de Junín muy querido a Luna dar gol gol Bertochi gol apareciendo Godoy que se quedó en el área Benítez que centro que cabezazo gol 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 se muestra cerca también en posición Gómez va al centro arriba Duarbiel en el cabezazo llegaba de sábado no fue penal esto ahí está Otero no fue falta en el área otra vez el cabezazo gol gol Sánchez gol si 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 ganó y vale ganó y vale si la hacen bien los líquidos estudiantes a ver ahí está Duarbier engancha Duarbier arco gol gol si 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 pincha gol plantadito plantado en la mitad leyes bien amor displácido cortó a medias es de Vargas escapa Vargas juega individual muy buena Vargas lo tomaron de la camiseta pero remató gol 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 de otro campeonato Barbona que levanta el centro la costa gol balón al medio, a campo traviesa tranquilo, se viene el Toro Rodríguez, traslada Rodríguez toca para Benítez, hace perfil al Vertengo le pica a Barco, amaga Benítez y no lo encontró más a Barco para descargar, aquí va para Sánchez Minio Benítez se viene Benítez, es buena, ahí va, Barco Barco, cae, Rigón y gol gol Emiliano no va a llegar al menos para llegar tan frontal antes de la línea del lateral espera Benítez solo al Vertengo ahora, porra zurda a Lucas, al Vertengo prepara una punta en el Vertengo pegó en el pájaro, no tiene rigores, sigue en peligro Barri, gol y gol 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 detrás de Boca, de River, de Banfield y de Estudiantes igualando la posición de San Lorenzo y de Racing se viene Mesa, va Mesa por el tercero el remote, le va a buscar al Vertengo ahí está, el Vertengo gol 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 gol